Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Y bueno, estamos en la parte número 8 de Ayama Live. Y nos dieron un arco. Ok. 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 la canción bueno vamos pero esa es una persona tenemos que subir por aquí vamos si llego esta bien entonces voy a ir para acá otra vez no 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 vamos a ver oh que es eso oh putiquín vamos rápido ah trepar otra vez esta vez si creo no lo voy a lograr ojalá y si que suerte ok entonces usé ese analgésico a ver ya ya vi vamos a bajar ok espera no se supone que hay otro como como otra cosa para subir subir ok pero no encuentro ninguna ok ok no a ver tal vez vamos a ir por aquí vamos 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 entonces sería para acá a ver a ver continuamos vamos vamos a ver vamos a ver voy a escalar aquí ok ok entonces está ese ese tubo para usarlo uh que bien botella de agua vamos a ir por aquí vamos vamos ya i ok aunque consigue el transmisor de la zona de navegación es directo abro Oh no No, no problem Whatever you say Make it easy, man All right Hey, back up Let's talk this over, okay? Point that step where else, will ya? Okay Okay, so... Okay, so... Okay, so... Yeah, we'll never shoot that arrow Up you go? Ah Ah Ay... No, but si Mmm No, este, no voy a usar No, no voy a usar Anergesicos No, no voy a usar Tranquilo No, no voy a usar ¿Era el único? Medikit... Digo... ¿Qué se llama? Botiquín Siempre le digo medikit A ver... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hey, who's that? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya, ya entonces podemos subir por aquí. No, 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 no. Vamos por aquí. Ahí está Ok Bueno amigos Gracias por ver esta parte de Amalive Espero les haya gustado Y bueno si fue así pues denle like Comenten y recuerden suscribirse Y bueno ya saben nos vemos en el próximo video Bye Bye